En Marcos capítulo 9, 38 Juan le dijo a Jesús Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar o echar fuera demonios pero le dijimos que no lo hiciera se lo prohibimos porque no pertenece a nuestro grupo no lo detengan, dijo Jesús nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías les digo la verdad esa persona ciertamente será recompensada entonces lo que dijo aquí Jesús y lo repito otra vez todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor es supremamente importante porque a veces conocemos cristianos que Dios usa tremendamente y de nuestra perspectiva no debería usarlos porque no se lo merecen porque no han pagado el precio porque desde nuestra perspectiva no son santos y la mentira que el enemigo pone en nuestra mente es la misma que puso en la mente realmente de los discípulos no son de los nuestros no son de nuestra iglesia no son verdaderos cristianos pero realmente es así entonces quiero hablar acerca de ciertos cristianos y yo sé que hay muchos más pero quiero mencionar aquellos que conocemos más en primer lugar están los que conocemos como los cristianos mundanos los que tienen a Jesús pero siguen viviendo como vivían antes de conocer a Jesús estos cristianos no ven nada de malo con divertirse como lo hacen las personas del mundo por esa razón consumen alcohol entre comillas de manera moderada y lo pongo dentro de comillas porque cuando uno comienza a consumir alcohol difícilmente se puede detener o mejor no todos tienen dominio propio y por eso algunos hasta se emborrachan ahora no sé que van a hacer cuando con el versículo que dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos me imagino que deben tener su doctrina ahí como para justificar esto pero no sé si esa interpretación les sirva cuando lleguen al cielo no porque podrán decir mira lo que pasa es que tú quisiste decir y quién sabe qué le dirán a Dios otros cristianos sabemos que van a los nightclubs o discotecas a rumbear y algunos lo justifican diciendo que es que Dios quiere que disfrutemos la vida en la iglesia llevan un año hablando acerca de eso y yo considero que esto es disfrutar la vida además dicen que Jesús se hizo amigo de borrachos y pecadores y Él lo hizo con la intención de predicarles entonces que su intención al igual que la de Jesús es hacerse amigos del mundo no para socializar con la gente sino para evangelizar la pregunta es ¿será cierto? sabemos también de otros cristianos que dicen groserías como si nada que cuentan chistes verdes y algunos ven películas que su contenido sexual es muy alto otros no ven nada de malo con algunas prácticas de ocultismo como por ejemplo celebrar el Halloween o leer los libros de Harry Potter dicen no pues yo sé que que es de las tinieblas yo simplemente lo leo como una obra literaria pero de ninguna manera me va a afectar hay otros cristianos que se visten y se comportan como las personas del mundo pero desde su perspectiva ellos no son mundanos sino que simplemente quieren ser cristianos pero sin ser legalistas sin ser ñoños como otros cristianos el otro grupo de cristianos son los que conocemos como legalistas son aquellos que viven bajo la ley tanto la ley de Moisés como toda la ley del Nuevo Testamento su salvación está basada precisamente en eso en cumplir con la ley de Dios y como eso humanamente es imposible siempre viven bajo condenación temor y temor el énfasis de estos cristianos son las obras por eso todo el tiempo están ayudando tienen largos momentos de oración se van a a vivir o a estar lejos de la gente buscan la la soledad también se concentran mucho en la obra social por otro lado hay otras obras que no hacen algunos no van a cine porque lo ven como pecado no ven películas en televisión no oyen música circular y tampoco se relacionan con las personas del mundo dentro de los cristianos legalistas se prohíbe consumir el alcohol y tratan de agradar a Dios pero con sus esfuerzos humanos desde su perspectiva ellos no son legalistas sino que son cristianos que viven o están tratando de vivir en santidad luego encontramos otros cristianos que los llamaríamos los fariseos o religiosos y son aquellos que todo el tiempo están juzgando a otros cristianos criticándolos en otras palabras se creen mejores que otros cristianos critican todo lo que hacen critican lo que hacemos digamos en esta iglesia el humo las luces el show el espectáculo todo eso lo critican pero también critican cosas como los dones del Espíritu Santo entonces cuando una persona profetiza dicen eso no es de Dios cuando alguien realiza un milagro dicen eso no es de Dios porque Dios hoy no hace milagros no creen en el mensaje de fe o dicen que eso es más bien confesión positiva tampoco creen en la sanidad interior dice que eso son regresiones no creen en la alabanza no creen en la guerra espiritual o más bien critican la guerra espiritual critican las iglesias grandes pero también las chiquitas critican todos los ministerios exitosos y generalmente lo hacen usando los nombres de las personas entonces es lo que llamaríamos los cristianos fariseos otros cristianos son aquellos que creen y practican algunas cosas de teología dudosa entonces uno ve que hacen cosas en sus iglesias que uno dice uy será eso de Dios cosas como aguas benditas no venga tomes esta agua y todas todas sus enfermedades se irán y uno no encuentra eso en la Biblia o traen agua de Jerusalén o quien sabe de que otro barrio también hay teologías dudosas como el extremo del evangelio de prosperidad salvos siempre salvos o tener que dar una ofrenda para ser sanados eso no está en la Biblia entonces son teologías raras luego encontramos los cristianos de la iglesia tradicional que en teoría creen que somos salvos solo por la obra de Jesús en la cruz somos salvos por gracia pero en la práctica creen que la salvación está en en su religión y en practicar ciertas obras y luego encontramos a otros que somos nosotros y creemos que somos los verdaderos cristianos jajaja y estoy seguro que así como yo digo esto en este mensaje que nosotros si somos la verdadera iglesia otros que creen cosas diferentes a las nuestras dirán precisamente lo mismo y la verdad pues ninguno puede jactarse de eso de estar viviendo totalmente lo que Dios quiere que estemos viviendo pero nosotros creemos que somos llamaríamos cristianos contemporáneos que deseamos agradar a Dios es decir vivimos una vida normal pero nuestro deseo profundo en el corazón es agradar a Dios nuestro énfasis no está en lo que nosotros hacemos no está en nuestras obras sino en lo que Jesús hizo en la cruz por eso en muchas de nuestras canciones proclamamos cosas como consumado es es decir que todo ya lo hizo nosotros que no es por lo que nosotros hacemos sino por lo que hizo Jesús queremos vivir una vida que le agrade a Dios pero reconocemos que ese cambio de vida no se logra con esfuerzos humanos sino trabajando con el Espíritu Santo por eso uno de mis mensajes más conocidos es lo que Dios hace y lo que nos toca a nosotros creemos que Dios hace su parte pero nosotros tenemos que trabajar con Él trabajar con el Espíritu Santo y encontrar la raíz detrás de muchas de las cosas que hacemos la raíz de nuestra depresión la raíz de nuestras ataduras sexuales que lo ocasionó qué pasó en nuestra niñez que nos llevó a hacer así qué heredamos de nuestros papás y qué estamos copiando de ellos y todo esto lo trabajamos con el Espíritu Santo para encontrar la raíz de nuestras ataduras de nuestras tristezas de nuestra violencia de nuestro estado emocional y luego permitir que Jesús entre en esas situaciones y nos libere y nos cambie nosotros creemos sí en disfrutar la vida pero para eso no necesitamos del mundo más bien disfrutamos de la vida dentro de los parámetros de la palabra de Dios el consumo de alcohol no es prohibido nosotros no hacemos las cosas porque no es que allá en la iglesia nos lo prohíben no no prohibimos cosas como consumir alcohol pero esperamos que las personas especialmente los que están en un lugar de influencia por amor a sus seguidores o amor a los débiles se abstengan voluntariamente de consumir alcohol y lo mismo hacemos con otras cosas no no prohibimos porque eso sería legalismo pero por otro lado no vemos la necesidad porque podemos estar felices sin consumir alcohol para eso tenemos el Espíritu Santo en Efesios dice no se embriaguen con con vino no busquen experimentar esa felicidad con algo pasajero como el vino porque eso lleva a la desilusión a los problemas más bien sean llenos del Espíritu Santo entonces estos son algunos de los tipos de cristianos y cada uno tiene su concepto personal de lo que es vivir la vida cristiana pero lo sorprendente es esto que algunos a pesar de algunas de las cosas que ellos hacen o creen son tremendamente usados por Dios y nos preguntamos ¿por qué? o sea ¿por qué Dios usa ese? si está si nosotros sabemos de un pecadito que tiene por ahí o sea no es no merece ser usado por Dios y yo sé que muchos dirán eso mismo de mí pero ¿cómo es posible que Dios usa ese? pues yo me hago la misma pregunta porque yo mismo me sorprendo pero eso simplemente por gracia la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado Dios eligió algunos y entonces yo he aprendido que Dios nos usa por gracia y no por mérito en Romano 9 dice por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia entonces cuando Dios usa a una persona Él lo hace porque Él decidió tener misericordia de esa persona dice no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo entonces volviendo al pasaje inicial Juan le dijo a Jesús Maestro vimos a alguien usar tu nombre para expulsar o echar fuera demonios pero le dijimos que no lo hiciera en otra traducción dice se lo prohibimos porque no pertenece a nuestro grupo no es de nuestra iglesia y entonces yo le pregunto a Juan ¿qué le hace creer a usted que solo usted y los otros discípulos son los únicos que tienen el privilegio de usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios ¿qué nos hace creer a nosotros que somos los únicos con la verdad absoluta? que somos los únicos que gozamos del favor o la bendición de Dios que solo en nuestra iglesia está la unción del Espíritu Santo que solo en nuestra iglesia está la presencia de Dios que solo a nosotros Dios nos dio la unción de multiplicación o la unción de prosperidad o la unción para llegar a cierta clase de personas o la unción para escribir canciones por ejemplo hace un tiempo le hice esta pregunta a alguien que pues Dios está usando tremendamente y le dije ¿por qué razón Dios los ha elegido a ustedes? y hablé de la región geográfica donde vivían para para traer esas canciones tan ungidas y dijo algo que me sorprendió y me molestó digo no no está sobre la región está sobre nuestra iglesia cuando dijo eso yo pensé eso es señal de secta cuando yo creo que es algo que Dios me dio solo a mí o solo a nuestro grupo o solo a nuestra iglesia esas son las características de una secta presumir que eso es solo para nosotros pues a mí me gusta la manera en la cual Rick Warren que es el pastor de Saddleback Church y el autor del libro Una vida con propósito a mí me gusta la manera en la cual él explica la gracia y la unción de Dios que está sobre ciertas personas y sobre ciertas iglesias porque él lo compara él compara la gracia y la unción con las olas en el mar aunque están disponibles para todo el mundo solo unos pocos logran surfear sobre ellas y él dice que lo mismo sucede con la gracia y la unción de Dios las olas están disponibles para todo el mundo pero solo logran surfear los que saben cuando vienen conocen el momento preciso en el cual estas olas vienen porque cuando una ola viene muchas veces está escondida uno no la ve pero estos han aprendido a saber cuando está llegando esta ola además de saber cuando vienen saben aprovechar la ola y surfear y saben hacerlo bien ahora yo tomé una clase de más de una hora para aprender a pararme sobre esa bendita tabla y no pude mis hijos estaban allá en mar abierto y yo en la playa y no podía no ya loro viejo no aprende entonces eso no es tan fácil pues algo similar sucede con la unción y la gracia de Dios está disponible para todo el mundo pero solo lo están aprovechando aquellos que como dice la Biblia reconocen los tiempos saben cuando Dios trae una nueva ola y saben montarse a esa ola y hacer las cosas bien pues para los que creen que compraron los derechos exclusivos sobre Jesús o tienen el monopolio del nombre de Jesús quiero compartir una frase que leí hace muchos años que me bendijo mucho y lo leí en un boletín que recibí en una iglesia en México y me impactó tanto que esa frase la incluí durante muchos años en lo que le dábamos a las personas nuevas en la iglesia y dice lo siguiente no pretendemos ser los únicos depositarios de la verdad todos los cristianos deberían creer eso o deberían no presumir que son los únicos que tienen la verdad absoluta porque ninguna persona ninguna iglesia ningún ministerio puede creer que tiene el monopolio total o los derechos exclusivos sobre el nombre de Jesús porque Él nos los dio a todos algunos creen que los católicos por ejemplo no se salvan pero eso no es cierto porque no somos salvos por obras sino por tener a Jesús en el corazón y yo les puedo asegurar que hay muchos católicos que se van a salvar porque han puesto su confianza en Jesús y por otro lado hay muchos cristianos que se van a ir al infierno porque han puesto su confianza en una iglesia en una religión o en unas obras nosotros mis hermanas y yo estudiamos en un colegio de monjas y estudiamos ahí porque no había plata para ir a otro lado pero una otra de las razones por las cuales estudiamos ahí es porque los otros hijos de misioneros que estudiaban en los colegios play de Bogotá andaban en unos pecados algunos se emborrachaban metían droga era una cosa absurda y mi mamá dijo yo no quiero eso la otra opción era meternos en colegios cristianos pero a veces son peores ¿por qué? porque a veces los niños que estudian ahí los hijos de cristianos se rebelan tanto en contra de Dios y en contra de la iglesia que viven peor que los mundanos y si un cristiano no tiene bases sólidas se lo puede arrastrar entonces por estas razones mi mamá decidió ponernos en ese colegio de monas pero yo puedo decirles que muchas de esas monas tuvieron un encuentro real con Jesús y y la verdad nos amaban especialmente a mi papá y en este momento la que era la madre superiora dice que yo soy el pastorcito del colegio ¿no? dice ¿cómo está el pastor de nuestro colegio? entonces para mí fue un honor estar ahí y predicaban la palabra del Señor y aunque no nos obligaban a ir a las misas nosotros con mi familia decidimos ir y una de las razones era porque nos encantaba la música recuerden que en ese entonces en nuestra iglesia no había sido un acordeón y una guitarra que yo tocaba en cambio aquí a veces tocaba la tuna y era espectacular eso había un bajo acústico y unas cascañuelas y unas bandolas y unas guitarras eso era espectacular pero no sólo lo lindo que se oía sino las palabras de las canciones me mostraban que ellos realmente creían que el camino para ir al cielo es la obra completa de Jesús canciones como alto escúchame no sigas caminando más hoy vengo a decirte lo que hizo Dios en mí tienes que saber que un día yo acepté al Señor soy un hombre nuevo y ahora vivo por la fe ahí encuentro el mensaje del evangelio o la famosa canción tú has venido a la orilla me has mirado a los ojos y has susurrado mi nombre canciones que Dios usó para ministrarme entonces cada cristiano puede creer que su forma de vida es como Dios quiere que sea pero la verdad es que nuestra justicia comparada a la justicia de Dios es como dice Isaías como un trapo de in mundicia o sea el más santo de los santos comparado a la santidad de Dios es como un trapo de inmundicia quizás yo no soy mundano como otros pero puedo ser un fariseo que se cree mejor a los demás y es que así es como debemos ver la iglesia una iglesia no es un lugar en donde exhibimos a los mejores cristianos no no una iglesia no es como una concesionaria en donde muestran todos los carros wow no una iglesia es como un taller como un taller de esos que uno encuentra en Río Negro con carros vuelto pedazos con el motor afuera el bumper caído así andan los cristianos pero así es como debemos vernos no es un lugar para exhibir a los mejores cristianos no es un taller en donde estamos trabajando en cada uno de nosotros pues Jesús dijo en Lucas 18 10 dos hombres fueron al templo a orar uno era fariseo y el otro era y miren lo que dice Lucas un despreciado cobrador de impuestos el fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración te agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás pues no engaño no peco y no cometo adulterio para nada soy como ese cobrador de impuestos ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos en cambio dice Jesús el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía oh Dios ten compasión de mí porque soy un pecador y Jesús dijo les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado pues lo que a los discípulos les molestó fue que esa persona que estaba echando fuera demonios no era de su grupo y a veces creemos eso que nuestro grupo es el mejor no era de su iglesia no era de su denominación todavía no había ido al encuentro no había terminado el proceso de formación no era santo no merecía desde nuestra perspectiva ser usado por Dios pero Jesús que dijo no lo detengan nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí en otra traducción dice nadie puede hacer milagros en mi nombre y al mismo tiempo hablar hablar mal de mí cuando una persona usa el nombre de Jesús y Dios permite que por usar ese nombre suceda un milagro les puedo asegurar que su vida va a ser cambiada y es lo que Jesús dice a partir de ese momento nunca más hablará mal de Jesús y además Pablo dice en 1 Corintios 12-13 nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús o sea el Espíritu Santo no nos permite maldecir a Jesús los que maldicen a Jesús son personas en los cuales definitivamente no está el Espíritu Santo y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo o sea cuando una persona dice o canta Jesús es el Señor eso lo hace por el Espíritu Santo y entonces en el versículo 40 Jesús dice todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor y ese es el versículo que Dios quiere que tengamos presente cuando veamos personas que están siendo usados por Dios cuando desde nuestra perspectiva no deberían ser usados personas que hacen cosas que desde nuestra perspectiva no está bien debemos recordar los que no están en contra de Jesús están a favor de quizás no estamos muy de acuerdo con lo que estén enseñando pero los que no están en contra de Jesús están a favor de Él a menos que haya una clara evidencia en sus vidas del Espíritu del Anticristo los que no están en contra de Jesús están a favor de Él entonces ¿cuál es el Espíritu del Anticristo? pues la Biblia dice en 1 Juan 2 22 el que dice que Jesús no es el Cristo el Mesías el Enviado de Dios el que niega al Padre y el que niega al Hijo es decir a Jesús es un Anticristo y también en el capítulo 4 versículo 2 dice esta es la manera en que sabremos si alguien tiene o no el Espíritu Santo si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano es decir que Jesucristo es Dios y era Dios desde antes de venir y simplemente tomó el cuerpo humano y vino como el Señor Jesucristo esa persona tiene el Espíritu Santo de Dios cuando uno tiene el Espíritu Santo no lo sabe pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús aquella persona no es de Dios tal persona tiene el Espíritu del Anticristo entonces quizás no estemos muy de acuerdo con lo que otros cristianos hacen pero tengamos presente esto los que no están en contra de Jesús están a favor de Él por eso no podemos obsesionarnos en contra de ellos no podemos criticarlos ni hablar mal de ellos y cuando somos tentados a hacerlo recordemos los que no están en contra de Jesús están a favor de Él yo personalmente creo que Dios permite algunos cristianos que nosotros llamaríamos mundanos y Él lo permite como un puente entre el mundo y la iglesia por ejemplo mi esposa conoció a Jesús en un grupo de oración que se reunía todos los viernes a estudiar la Biblia como una hora hora y media y al final del grupo recogían las sillas y empezaban a bailar al ritmo de brinca la cuerda y a mí me impactó porque yo decía pero cómo se puede mezclar los unos con los otros y por eso yo me fui a una de esas fiestas y aunque aunque no había alcohol yo sabía que algo no estaba bien sin embargo muchos gracias a esos grupos de oración conocieron a Jesús pero mi esposa llegó un momento en el cual no se sentía bien y por eso fue a una iglesia en donde no había esa mezcla entre Dios y el mundo y allí ella realmente se comprometió con Dios entonces nosotros hemos analizado a las personas que siguieron siendo mundanas que siguieron mezclando a Dios y el mundo y lo triste es que después de unos años esas personas que no toman decisiones radicales terminan alejándose de Dios en cambio aquellos que en un momento determinado dijeron no voy a establecer un límite entre el mundo y el Dios entre el mundo perdón y Dios esas personas siguen aún hoy todavía en los caminos del Señor entonces aunque Dios puede usar iglesias puente para atraer a las personas a Cristo para que esas personas continúen en los caminos del Señor tienen que buscar una iglesia en donde sean liberadas de su pasado del pecado del mundo y que sean discipuladas Jesús termina diciendo si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías les digo la verdad esa persona será recompensada o sea con esto eso estaba diciendo que la actitud de los discípulos ante ese hombre no era una buena actitud porque este hombre estaba dando un vaso de agua con una buena actitud y otra cosa que Jesús estaba diciendo es que para él el servicio no lo determinan las cosas espectaculares como echar fuera demonios para él es lo mismo echar fuera demonios o simplemente dar un vaso de agua a un niño todos los que hagamos eso recibiremos recompensa quiero que nos pongamos en pie y Señor hoy reconocemos que a veces cuando vemos que tú usas a ciertos cristianos no entendemos por qué lo haces porque desde nuestra perspectiva ellos no deberían ser usados sin embargo tú los usas y en lugar de pelear contigo y en lugar de sentir que somos mejores que ellos hoy queremos decirte gracias porque de lo vil y lo menospreciado tú me has elegido a mí porque si tú no los usarías a ellos tampoco me usarías a mí por eso en lugar de analizar lo que otros hacen o no hacen hoy quiero simplemente deleitarme en tu misericordia y decirte Señor gracias por usarme perdóname Señor también porque porque soy elitista porque creo que sólo deberías usar a cierta clase de personas pero quiero decirte gracias porque usas a todos pero reconocemos Señor que tenemos que aprender a a a a conocer las olas conocer los momentos de Dios conocer hacer conocer cómo o cuándo tú vas a hacer algo te anhelo te deseo ven camina junto a mí tú me puedes entender consolador sumérgeme inúndame de ti quiero llevar tu color en mi espíritu inúndame de ti quiero estar en ti que me guíes en mi caminar gracias por estar aquí por estar en mí sosteniéndome ayudándome consolador ayudador una vez más gracias por estar aquí por estar en mí sosteniéndome ayudándome consolador ayudador te anhelo te deseo ven camina junto a mí tú me puedes entender consolador sumérgeme inúndame de ti quiero llevar tu color en mi espíritu inúndame de ti quiero estar en ti que me guíes en mi caminar gracias por estar aquí por estar en mí sosteniéndome ayudándome consolador ayudador una vez más gracias por estar aquí por estar en mí sosteniéndome ayudándome consolador ayudador una vez más gracias por estar aquí por estar en mí sosteniéndome ayudándome consolador ayudador una vez más gracias por estar aquí por estar en mí sosteniéndome ayudándome consolador ayudador y él una vez más el consolador un poco hay que sería